Vale, entonces se nos ha ocurrido intentar hacerlo como en gos, hacerlo en barro. Yo te voy explicando y la idea es hacer una competición amistosa a ver a quién le sale el salami más largo. Te voy a hacer un salami como Pau Gasol. Espera, vamos a sentarnos y te explico, mira. Punto número uno, esto al centro más o menos. Ahí lo tienes. Y ahora ya es echarle agua y empezar a moldear. Al primero que se le doble o se le tuerce, pierde. A ver, que le pille el punto. También se hace un poco de creatividad. Tienes que intentar que tire para arriba. El mío se está poniendo... Apretando un poquito. Desde luego está creciendo. Apretar con cariño, digamos. Pero escucha, eh... ¡Puñete! Pablo, hombre, no, Pablo, no. Pablo, salami repugnante, Pablo. A ver, es que... No, Pablo, no, Pablo, no. Ya, ya. Te ha salido toda la seta. Pero no. No. No, 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 porque se va a romper, se te va a romper. Se te va a romper. Cada uno a ti, el otro, ¿no? Cada vez es peor el papo, ¿no? Échale agua, échale agua, claro que sí. Pablo, saca eso de ahí, por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Madre de la cara. Mira, ¿ves? Ahí lo tengo, ahí lo tengo. Es mucho mejor, Chape. Claro que sí, es que Pablo es una morcilla. Oye, que está cogiendo forma, de verdad, eh. Me estoy asustando. Se está pecando demasiado a mi cara. Cuando la idea de base ya es mala. ¿Me podéis traer dos bolas? Es que si lo intentara y se te la apuesta no saldría. No, no, que se te suerce. Mira, 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 mira. Vamos a hacer una cosa. Vamos a contar hasta tres y le damos a todo lo que da. A ver, ¿qué pasa? Una, dos, tres. ¡Vamos! Mira, amigos, vamos a despedir aquí el programa porque nosotros vamos a estar un ratito más con... Mira, con esta, observando la obra de arte que ha hecho Pablo Chambela. Ahí queda esto. Pablo, muchísimas gracias por el cuidado con lo que vamos a hacer. Gracias. Gracias.